¿Qué es la solución ahora? José Luis, les hago algunas preguntas a los dos relacionadas con personajes de esto que ustedes denominan la política que no quieren ver más. Te habla Mauro Federico. ¿Te puedo mencionar algunos personajes y me haces una devolución? El que quiera me contesta. Juan Grabois. Siniestro. Preso lo quiere Grabois. Me escuchás, Grabois. Preso te quiero. Cristina de Kirchner. ¿Sabés por qué te quiero preso? Porque usurpás, cortás calle y esto está prohibido por la Constitución. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Querés contestar una voz? La jefa de la banda. Sigo. Alberto Fernández. Un mediocre. Un títere. Mauricio Macri. De lo peor que le pasó a la supuesta razonabilidad de la Argentina política. Un incompetente que causó un daño cultural enorme, vendiendo un discurso y llevando a cabo políticas socialistas que nos hundieron aún más. Carlos Menem. Ni chicha ni limonada. Acá es donde diferimos y los liberales tenemos nuestra diferencia. El mejor presidente de la historia argentina. Para mí el mejor presidente de la historia argentina es Roca. ¿Qué interna que les metí a internas? No, no hay internas. No hay internas. Los liberales también, digamos, tenemos nuestras discrepancias. O sea, y sabemos convivir y sabemos, o sea, dialogar y sabemos debatir. Y cada uno en algunas cosas puede tener su posición. Y no hay nada de malo en ello. A mí no me parece que los cargos sean hereditarios, la verdad. Yo les quiero cambiar la propuesta, un poco siguiendo el juego de Mauro. En cuanto a qué podemos sacar de bueno de lo que nos pasó. Recién hablamos, vos te fuiste a Roca, 1880. No sé, yo te puedo mencionar a Juan Domingo Perón, al desarrollismo de Frondizi, al país de la década del 60 democrático, en donde se lo critica a un Arturo Humberto Illia con un crecimiento en tres años del PBI, creo que fue entre el 8 y 10 por ciento. Digo, Argentina no estaba en crisis y sin embargo sufría golpes de Estado, ¿no? No, Guillermo, yo creo que del pasado, del pasado, y a mí no me importa quién hizo las leyes laborales, quién propuso la primera ley minera ni petrolera. Del pasado, de lo que creo que tenemos que aprender, de un pasado más o menos reciente, del último medio siglo que estoy hablando, tenemos que aprender las cosas que no están funcionando de manera categórica y no deberíamos discutirlas, la verdad. Yo creo que es indiscutible que el comercio con el mundo es crítico para poder crecer y desarrollarte. No hay derecho que los empresarios, no todos, pero hay mucho empresario argentino, le haga creer a la gente, el pescado podrido, que si no le cobra todo más caro que afuera... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!